Vamos allá No creo que se os puedan verme Ese está muy lejos Toma, que bueno Aquí mismo, bien escondido Pero qué guapo el tatau ese Madre mía, os lo recomiendo Pero sin ninguna duda Probablemente uno de los mejores Sin ver el resto Otra vez lleno de mierda Hay que joderse mariloles Quieres tirarlo para siempre Como si fuera algo súper útil Para el juego Algo que costara un montón de dinero Si es puta mierda Metanfetamina, me flipo con los cristalitos Esto voy a tener que tirarlo de uno en uno No me convence Las hojas me las voy a quedar Al lío Creo que lo mejor va a ser Seguir por la derecha Y avanzar por allí Vale No sé cómo va a llegar todavía la alarma Pero lo importante es ir eliminando gente Sin llamar la atención Vale Vale, vale Ese tío no se mueve de ahí Hay un cadáver No quiero escalar Llamaría mucho la atención Y tampoco quiero ir por aquí arriba Porque me va Bueno, es probable que me vea alguien Tampoco lo sé seguro No quiero saldar al agua Porque salpica Creo que lo mejor va a ser nadar Hasta allí Aunque no sé si va a hacer ruido Bueno, me la tengo que jugar No sé, ir buceando hasta allí Y luego probablemente salir poco a poco Pero es que no lo sé El tío parece que hace como Pequeños giros Pero que no No hace ronda Vamos Vale Nadie ha oído nada Oh, qué bien Hay madera aquí Así ya sé dónde salir Vamos, vamos Perfecto Encima que hay unas cajas Que me cubren Bueno Esto parece hecho Para venir por aquí Vamos Este ya está hecho Toma, puñalada Y Me lo voy a llevar Hasta el agua Aquí desde luego No es buena idea En el agua No sé si flotará Y se irá Hacia otro lado Pero bueno Chof Al loro Que se queda ahí Flotando el bicho No tengo mucho sitio Así que le den por el culo Ese va a ser el siguiente El de la derecha Repetir operación Podría liarme a tiros Pero no es mi estilo No me gusta ese palo Además sonaría la alarma Y bueno Sería un pitote del copón Como coño Bajo hasta ahí Ahora Ah, perfecto Perfecto Este tío está hecho También Que dolor La voy a esconder un poco Aunque no parece Que nadie pueda verlo aquí Sin más Lo que no me gusta Es que no se pueda girar La cámara Claro Ya sería un poco especial Poder ver la cara del tío Mientras lo arrastras Pero no sé Quizá Que solo puedas Arrastrar hacia atrás Pero puedas ver Hacia dónde No sé Una cámara inversa No sé No me convence mucho El sistema Porque no sabes Dónde lo estás dejando Realmente Y una vez que lo dejas No lo puedes coger otra vez Ahí está el tigre Joder 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 Este tío Este tío está ahí Con la pistola No sé Limpiando el cañón O algo No sé si me va a ver El de allí arriba Ese de ahí Desde luego El resto no Ese de ahí arriba Voy a hacer una pequeña prueba No me deja matarlo Por aquí Bueno A lo que vamos Está aquí la alarma Oh de puta madre Vale Ya está hecho Ahora hay que entrar en el arsenal Joder Si está el tío ahí A ver como me la monto Va a llegar hasta ahí Alguien me pegue un tiro Alguien me pegue un tiro Si no será por ganas Vale Definitivamente A esta distancia No me ve Pero no puedo apuñalarlo Voy a hacer La del Metal Gear Estoy alto de este sitio A la mierda Esta isla Y toda su puta gente No Que no le gustan las piedras A ver Contra algo sólido Ahí mismo No Que pasa del tema Como si tuviera cascos puestos Por arriba nada Porque no llega la puerta Me cago en la puta Me la juego Me la juego Me la juego Olé Que bueno Hostia puta Hay más balas aquí Que el copón Wow Veamos Hay que colocar aquí la bomba Y vale Que me cago en la puta 15 segundos Echa patas Echa patas Echa patas Venga Que explota ya Tomar por culo Madre mía Corre Corre Joder 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 Vaya liada Parda Me da 15 segundos Para escaparme de una bomba En un arsenal de armas Oh ya está Vale Hecho Joder Recuerda La fuerza que recibas de la senda Te ayudará a vencer Que mal se conduce el quad Joder Entrando en prisión Misión completada Torres de radio Y recompensas Vale Que puta madre la misión Joder 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 ¡Débolo! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Estaremos allí en medio minuto! ¡Llegaremos desde el este! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?